saludos 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 a todos los que nos ven siempre y nos apoyan a través del canal de tano 503 vaya mire para los que no conocían ni a blanquita molina desde houston texas ahora acá en el salvador ni a blanquita ya bailó con el combo juzcatleco ahora no acabo de llegar a bueno pero ayer pero lo bueno es de que vino a quitarse las ganas bailando en el carnaval de san miguel nombre que bueno la verdad que ya le comenté fuera de cámara verdad que la última vez que vino a usted y que apenas la pude saludar fue porque andábamos un poquito atrasado verdad y rodrigo y yo le agradezco siempre de verdad el apoyo al canal el estar pendiente y de cada uno de nuestros vídeos porque eso pues siempre les decimos que te gran ayuda para nosotros es de gran bendición y también agradecerle por los presentes ahí va la ropita para rodrigo islanda ya muchas gracias ni a blanquita de verdad gracias por la molestia y que dios se lo pague y bueno también verdad este como ni a blanquita quiere hacer el digamos este la entrega de las bueno las dos canastas verdad o sea el dinero para las dos canastas navideñas también que es una de las donadoras también para la familia más necesitadas así que muchas gracias ni a blanquita de antemano y dios se lo pague vaya muchas gracias son 50 dólares ahí está muchas gracias de verdad y hay dios se lo pague y se lo multiplique 30 dólares para que se vayan a muchas gracias gracias oye ahí este siempre agradecerle el apoyo que nos ha dado pues ya en otras ocasiones hemos venido también acá y también nos ha apoyado de verdad se lo agradezco mucho si no pero bueno muchas gracias si gracias gracias hoy ok siempre agradecerle a usted y a todos y cada uno de los suscriptores y para los que no conocen a ni a blanquita va porque hay muchos que que comentan ahí en las transmisiones en directo acá en el salvador de nuevo este digamos en su país y cómo cómo ha sentido cómo ha vivido ahora me imagino ya había venido en época navideña estos últimos años cómo ve ahora el salvador cómo ve el clima este o sea el ambiente no sé tiene alguna alguna este cómo se llama alguna percepción algo que nos quiera comentar pues fíjense que ha estado muy bien me ha gustado todo hemos paseado y pues me ha gustado todo que bueno me alegra mucho y luego ahora que vamos a pasar la navidad pues aquí se va después de navidad o sea que le esperan los panes rellenos si como las tradiciones salvadoreñas si pues dale plome de que lo pase con ellos porque ellos ahí lo pasan ajá y le digo yo que está bien ah no hombre que bueno ahí estoy con ellos ahorita ajá me voy dos días con luz y callejas ajá y ya el lunes martes el miércoles me regreso a sanmiguel porque tengo que ir a hacer otras cosas ah todavía tiene algunos pendientes si allá tengo mi casa sola también la tengo que ir a dar una alineada y algo y ya después regreso de nuevo ya de nuevo para su país digamos su segunda patria verdad porque de hecho no pero voy a regresar otra vez acá ah va a venir otra vez acá si voy a venir bueno ah ok a ver que día tiene un día ahí de que pueda visitarlo no hombre ya le dije que usted solo dígame más o menos que día un día antes y lo programamos ahí además si quiere un día de que estén los puertorriqueños ahí para que usted los pueda saludar y los pueda conocer está bien entonces ya le dije a Lucy que me acompañe porque así conoce sí claro y ellos dicen que me van a acompañar no hombre por mí encantado usted ya sabe le debo una sopa de gallina india no bueno mira me la voy a comer entonces sí claro que sí ya sabe muchas gracias encantado y pues de nuevo verdad agradecerles a todos los que siempre nos apoyan y también no sé si quieren mandar un saludo a su familia allá en Houston Texas a mi familia en Houston Texas a mi hija a mis dos hijos a mis tres nietecitas a mis dos nietecitos que en veces nos ven ahí también que bueno bueno saludos como se llaman bueno mi hija se llama Yancy mi hijo William el otro se llama Chris y pues mis tres nietecitas y mis dos nietecitos bueno un fuerte abrazo para Yancy verdad oye a mi esposo también ah bueno que le decía que es de México ah sí de veras y el también ya se lo ha enseñado usted también sí es cierto ya le ha enseñado mira le digo él él se parece le digo yo al señor de los yoles ah ya al cantante sí sí y era buen músico le digo yo y él también canta le digo yo sí no pues muchas gracias por bueno a todos a su familia a sus nietos a sus hijos a su esposo un fuerte abrazo también y gracias por estarnos apoyando siempre no me quedan un poquito se me siente la voz así porque he tenido como grise ah como quedan un poquito resfriada ah ya sí pero ya se me está pasando ya ah pero bueno lo bueno es de que por lo menos acá el clima verdad es menos complicado que haga en Houston porque ahorita debe estar helado allá sí ya estaba bien frío cuando me dije estaba frío sí aquí está más caliente sí no pues qué bueno entonces este que disfrute su estancia aquí los días que le faltan aquí en El Salvador no he podido estar en su estivo porque miren los celulares el día ya no me funcionan y no me agarra el wifi ya un wifi que no está suave eso me decía y fíjese que hay varios que vienen a El Salvador e inclusive las compañías allá este le dan como la información de que pueden digamos este usar su teléfono normalmente pero les pasa ya cuando vienen a El Salvador les pasa ya problemas y luego compre uno el que ando aquí pues tampoco tengo que estarle metiendo a cada rato y no me agarro tampoco muy bien los envíos siempre con problemas que problemas también sí bueno lástima la verdad pues que haya tenido esas dificultades sí pero ellos dicen que va a funcionar pero no funciona ahorita le iba a hablar del mío decía que no disponible no se podía no muchas gracias muchas gracias a Lucy también verdad y a también su amiga sí me voy a ir ahora y mañana con ella ah que bueno el miércoles me regreso a San Miguel y supuestamente el fin de semana la regreso ya para de nuevo cogerle el blog sí a también a bailar ah que bueno el viernes estaba haciendo bailando con la Santa Nesca por ahí ah ya bailó con la Santa Nesca sí ah que bueno ah es cierto y porque como viene desde Santa Ana sí así es gracias a ti es todo y que bueno a Nia Blanquita bueno muchas gracias de nuevo y mucho gusto de cuando bueno ya lo conocía como le digo pero otra vez pues no pudimos ahí sí ya cuando acordé que el niño le dijo tu papá este Rodrigo le digo yo al niño tu papá no dice ese mujer él iba para allá sí y él me dijo ahí encontré a la Nia Blanquita y me regaló 20 dólares sí ajá sí no muchas gracias oye de verdad siempre de nada pues ya lo conocí y ahora sí perdón ya lo conocí sí gracias gracias y bueno para todos los que están conectados a los que están viéndonos más bien a los que están viendo el video un fuerte abrazo a su familia en Houston Texas y a todos nuestros escritores que nos ven en cualquier rinconcito del Salvador y del mundo saluditos a Jatana 503 y a Rodrigo verdad ahí está Rodri 503 Rodri 503 ya lo conozco ya está grandecito ya está cholotón anda todo este del ojo ya ya casi ya le andas sanando ya medio sí sí si si por eso anda así medio sí sí bueno Nia Blanquita un placer que están en el en vivo de montar los 503 y bueno bye bye muchas gracias y de nada bueno amigos entonces nos retiramos cuídense mucho y bendiciones para todos ahí están